¡Suscríbete al canal! Entonces no hace falta Entonces me lo pasé, me lo hice Vamos a completarlo esta vez Me puse un equipo así tipo Majin Buu y todo Para más o menos variar Porque usar Guerrero Fusionado Tantos Gogetas y Vegetos Bueno, sería un poquito... A ver, no es trampa, ¿no? Pero sería tan rápido que no daría gusto Entonces, a ver, vamos a darle con este tag Que llevo un buen, buen tiempo sin usarlo Este Majin Buu es más o menos El mejor que tengo de estos Majin Buus Es el gordo, que luego es el Majin Buu negro ¿No? El malo Y luego el otro Majin Buu El que está bueno, ¿no? El Halal, ¿no? A este Majin Buu también es bueno, la verdad Pero... Tampoco, ¿no? Sobre todo cuando activa su Active Skill Ahí sí me gusta Aunque aquí sí le ha metido casi 2 millones Este Gohan está casi regaladísimo Su farmeo Su farmeo, ¿no? Porque la... El personaje, te cuento que mira que yo estaba aquí intentando Intentando sacarlo Y tardé unos buenos días porque no me salía Me salió un montón de veces la animación de Gohan y Piccolo Me salía, me salía Pero, ¿sabes qué pasaba? Que me salía Tipo Goku, Vegeta Super Saiyan Luego Goku, Vegeta Super Saiyan 4 No... Luego me salió Me salió creo que un Goku solitario No... Me salió un montón de LR De hecho El Goku Goku y Vegeta Mono El Super Saiyan 4 Ya lo tengo en Rainbow Porque me salió tantas veces Que... Que bueno Ya lo tenemos así, ¿no? Y de verdad No me salió este personaje Te juro Pero como te daban en esta ocasión Tickets En los tickets Lancé Y literal 10 de 10 me quedó Saqué al último ¡Pum! ¡Pum! Me salió este Goku El Gohan y el Piccolo Y me salió el Goku Y Vegeta Pero Goku chiquitito, ¿no? Ese si no lo tenía Ese también lo voy a hacer Su farmedito Más tarde, más o menos Y entonces Entre los dos videos Van a estar aquí, ¿no? A ver, el Majin Buu A ver Esperemos que le quite mucho, ¿no? Lo que puedo decirte Del equipo de Majin Buu Es que es demasiado defensivo Y tiene una vida Increíble, ¿no? El tipo tanque, ¿no? Aquí le vamos a lanzar La anterior sacamos Tipo 2 millones A ver cuánto Bueno No sacamos mucho, ¿no? También influye Mucho Quién está a tu lado, ¿no? El personaje En este caso Bueno, en la anterior El Majin Buu Pequeño Estaba pues al medio, ¿no? Es como que recibía más Más links, ¿no? Aquí este gordo Los va a limpiar Pa Nada No lo matamos súper rápido A ver El equipo Majin Buu No es para Pasártelo súper rápido ¿No? Las cosas Pero Pero me gusta Está bien Es como el equipo de Cell Yo te diría que Entre mis equipos Yo creo que el mejor Es Freezer Luego el otro Es Majin Buu Y al último Cell Porque siento que el de Freezer Que es Cooler Y Freezer, ¿no? Es un buen equipo Siento, ¿no? Y luego este es más o menos Aquí Más o menos El de Cell Si puedo decir Que es malito Tirando a muy malo Pero si los meto Tipo Androides Y Cell O sea, tipo el equipo ¿No? Entonces si ahí Como que funciona Mucho mejor Pero así Solo personajes Cell No No me da No me da mucho Y es que tengo Al Cell Que se transforma Luego al 2 El otro LR El otro también Creo que el Cell y Freezer También de De GT Esos también los tengo Esos sí Son tipo Soporte, ¿no? Bien 18 de daño Nada, nada mal Como te digo Tienen O mucha defensa O no sé Pero es lo bueno De este equipo Va reventadísimo Es casi asegurado 751 1, 2 Ya estoy medio malo Con los números Pero bueno Le hemos sacado Un buen, buen daño Aquí se va a transformar La verdad Nunca he podido Llevarlo a Digamos Majin Buu Con el traje de Picoro O el de Gotenks También creo que está Siempre se transforma En el de Gohan No sé por qué Este Majin Buu A ver Tiene una condición Pero No lo he logrado sacar Tampoco es como que importa ¿No? Porque el mejor Es el de Gohan ¿No? Pero bueno Le lanzamos El ataque Kamikaze Para el reventadísimo ¿Verdad? Upa Le sacamos Un buen daño ¿Eh? Volvemos a hacer El ataque Repetimos El Kamehameha Por el culo Muertísimo Si lo sumamos Fácilmente Serían como 5 millones Entre Bueno Los dos Los dos ataques ¿No? Bueno De aquí ya sabes Le voy a poner Cámaras rápidas No sé por qué En el cargando Siempre me Tarda No sé Siempre Se queda Loading 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 Pero A ver carajo ¿Dónde estás? Aquí está Bueno Como saben Aquí está El Goku El Goku Y el Vegeta Vamos a darle aquí Eso vamos a hacerlo Más rato ¿No? A ver Yo solito Lo voy a hacer Digamos Hasta cierta parte Y después ya Para el video El último farm ¿No? La última medallita Como también tengo El coso del bonus A veces se me pasa Y obtengo más medallas De las que debería Pero bueno No importa Tampoco es importante Porque la energía Es casi ilimitada ¿No? Tengo un montón De carne Amigo Un montón Tengo muchos personajes Que farmear Que son personajes Así normalitos Que no tienen Animación bonita O algo así Pero me da Una paja Una paja enorme Hermana A ver Aquí está Gohan Ah bueno No faltaba Esto pero es Dual Esto es dual Tiene que estar Un picor En el equipo No sé si todos Los picoros Pero me imagino Que igual vale Se transforma Aquí el Macan Cosapo ¿Sabes qué? Para el farmeo Del Goku Pequeñito Y el Vegeta Voy a usar Un equipo Más o menos De Gohan Picoro O algo así ¿No? Entonces bueno Vamos a darle aquí Automáticamente Si yo creo que si Me da igual Lo subimos Al tope Vamos a darle De aquí Vamos a hacer El farmeito Del otro Que será Bueno yo Más tarde Pero en el video Va a estar todo Junto Genkio Minden Genkio Kure Kuro Más o menos Ola Sin Nenenta Kuro Tanomose Kakarot Oreni Kuro 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 El farmeito Del goku Pequeñito Y el vegeta Super saejin Fase 4 Vamos a hacer aquí El último farmeo Del omega Shin Shenron O algo así De GT Entonces bueno Vamos a darle Estamos con un equipo Tipo Gama 1 Gama 2 Kuro 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 Ahora vamos a darle acá Esta pan está más o menos Creo que en el Dragon Ball Legends Es tremendo support La pan Es muy buena Yo la tengo solo a 3 estrellas Y es demasiado buena De hecho todos los Gohan De 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 Dragon Ball Legends O sea del Gohan Bestia Son buenísimos Son buenísimos Boku no Banda O algo así Decía A ver por favor Bueno otra animación Este picoro yo no lo tengo No lo tengo No sé cuándo salió la verdad Pero no me salió Pero lo puse como personaje de amigo Entonces está bien Lo puse a él Y al otro Al picoro Este El picoro que hicimos El anterior femeo Del Goku y Picoro No sabía muy bien Que picoro meter Porque tenía Puros picoros Digamos De la saga de Namek Y los de Namek Son bien débiles Bien débiles Y creo que este es Mi Goku más Digo mi picoro más fuerte Junto con el otro Que es de la saga De Raditz ¿No? De la Saiyajin Que es del Goku Y picoro Makanko Zapo Y Goku se muere Y toda la cosa Entonces este es un poquito mejor ¿No? Un poquito Un poquito Porque tampoco es ¿No? Parece que si cuenta Cualquier picoro Entonces aquí si da Medio igual Si, si Cuenta con cualquier picoro Con cualquiera Yo creo que lo mato Con cualquiera ¿No? Estos de habilidades Que son Que con los personajes Al lado y todo Me gustan la verdad Esos personajes Son muy buenos Y sobre todo Los que tienen Varias formaciones Tipo Hay una Bulma Que tenía O bueno Un Goku creo Que si estaba al lado Del Master Roshi Sacaba una animación Si estaba al lado De Burma Otra animación O de Krilin O Yamcha Otra animación Creo que ese Goku Es el Goku amarillo Que tengo ¿No? Ok Le lanzamos El Makanko Zapo Muertísimo amigo Si Como 7 millones ¿No? Muy buen personaje La verdad Y yo no tengo Ni dúplicas No tengo nada Sus links Están bajitos Ok Aquí viene El grandísimo El poderoso De Gohan Ese es el Gohan Normal Sin transformarse Pero cuando pasa Creo que 3, 4 turnos Puede usar el Makanko Zapo ¿No? Se transforma Lo lanza Y listo Este es gama 1 Ah bueno Me salía Todas las animaciones Gama 2 Los duales Voy a tratar De sacarlos Pero no sé No sé Si me saldrán ¿No? Yo creo que con el Broly Tuve suerte Y me salió El Gogeta Broly Ahora me salió El Gohan Bestia ¿No? Si los sacamos Pues el siguiente Va a ser Digamos Personajes de GT Contra los gama El farmeo ¿No? Pero si los Los saco ¿No? Lo malo es que Tampoco tengo Muchos Muchos lugares Para Para Sacar Gemas O sea Si hay un montón Porque hay muchos personajes Que no he subido O sea el 140 Pero hacer esa Esa cosa Es bien Pero bien tedioso Ok Este personaje Tenía escudo Ahora que lo pienso La verdad No me acordaba Que no No suelo usar A los gama La verdad Pero tal vez Ahora con el Gohan Y el Picoro Pues si es medio Como un equipo Un poquito más De esa película ¿No? Así tipo Tipo Equipos de película Algo así se puede hacer Ahora que lo pienso Para otros No videos Porque a veces Siempre uso Los mismos tags Y El otro Que está demasiado Reventado Y ya no sé Ni a quién meter Y a quién sacar Es el guerrero Fusional Es mi mejor tag En Dragon Ball Legends Y en Dragon Ball Dock Es Es que de verdad El juego Bueno Los juegos de Dragon Ball Meten un montón De boguetas Y Veguetos Es casi imposible No tenerlos A ver Aquí le metemos La pan Personajazo La pan ¿Cuál les gusta A mí? Yo creo que a mí Me gusta más La pan De Dragon Ball Super Creo que es menos Bueno no Es que en realidad No es nada molesta Creo que es muy Aunque Creo que aquí Es menor Mucho menor De lo que era La pan De GT Bueno Pero por ahora Es más Menos Molestosa ¿No? La pan De Super La de GT Estaba bien Pero a veces Se da bien O que huevos Ok Acá Cuatro millones Muy bien Ah Pero el Trunks De GT Estaba bien El Trunks De GT Estaba muy bien Mucho mejor Que ahora El Trunks Medio tonto Que tenemos Aquí en Super Sobre todo Por el manga Y todo ¿No? ¿Aquí se transforma O qué hace? Ah sí Se transforma Bueno Aquí este Picoro No lo tengo Tampoco en el Legends Estos personajes Seguramente Los meten Al Sparking Cero ¿No? Fua Ese juego Va a salir Tan pero tan tarde Creo que en octubre O noviembre Va a salir ¿No? Ojalá Ya quiero Jugarlo Y Traerlo ¿No? Obviamente Te lo voy a traer ¿No? Te voy a decir Aquí está el link Aquí está el enlace Tómalo Juegalo Obviamente No va a tener online Siempre Todos los juegos Así Nunca tienen online A menos que le metan Un parche Pero a veces Esos parches Suelen ser una mierda Y luego Ya no funcionan O te banean O algo así Entonces tampoco Es como que Me importe tanto ¿No? Tendrá ¿Cómo se llama esto? Multijugador Pero local ¿No? O sea Tipo que tú Estás aquí Con conmigo Con dos controles O tres Y puedan jugar Ojalá ¿No? Ojalá Porque eso En el Dragon Ball En el Tenkaichi 3 Obviamente se podía ¿No? Y más de la Playstation Bueno En la versión De la Wii También ¿No? A ver Le mete acá Muy bien Eliminadísimo ¿No? Al pobre Destrozadísimo El pobre Desgraciado Muy bien Subimos los links Bla 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 Nuestro querido Goku Y Vegeta Vamos a darle Al reforzamiento Desper Mierda Teníamos que entrenar A ver Espera Espera Que le metemos Todo esto Muy bien Ahora le meto Todo esto Estos Zelda Kai Se confían fácil Amigo Súper fácil Y tengo varias Medallitas Que es como Para conseguir Los otros De los Otros colores ¿No? De los Era del Tiene una imagen Yo me acuerdo Era del Supremo Era como El rey Kaiosama Algo así Era relleno ¿No? De cuando Goku Va al torneo Contra Paikuhan ¿No? En el cielo ¿No? Ese era como Kaiosama Pero de todas Las regiones ¿No? Del sur El norte Era el jefe ¿No? El mero mero Aquí ven Le damos acá Entrenamos Y tenemos A nuestro querido Goku Que este Goku Hace la Genkidama Ese Goku Es posiblemente El Goku Más fuerte Imagínate Este Goku Zeno Goku Kit Zeno Inmortal Con el deseo De Shenlong Genkidama Ultra Ultra Instinto Infinito Por mil No Este personaje Eso es increíble Y al menos Entre Entre Comillas Canon Pues si es Un Goku Super fuerte Amigo Bueno Prácticamente Era inmortal Invencible El Goku De hecho En este momento Cuando Goku Lanza la Genkidama Pues ya estaba muerto Ya era un fantasma De hecho Es más como El espíritu De Goku El que lanza La Genkidama Y salva El planeta Y mata Ese hijo De puta Pero muy bien Aquí está el farmidito Hemos logrado todo Ojalá Me salgan Los Gamma Ojalá amigo Ojalá 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 él Four Man rat Y разработ Los Tentos Tentos Gracias por ver el video, y esto es el Arenero RPG.